No sé, no pregunten, porque tengo un sombrero de... 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 de chef Los Nintendos, en un solo día, Dios enseñó al mundo entero lo que es el daño que los Nintendos están haciendo Mire para acá, por favor, en el día... Tranquilito, porque hoy no he venido con ganas de pelea Muy buenas, aquí 10gamer955, estamos aquí con un nuevo video de... Esperate, sonora Hola, Manos del Mundo, aquí 10gamer955, estamos aquí con un nuevo video de reacción ¿Por qué hago esto? Ok, la video de reacción es de mis videos viejos del canal, ¿verdad? Que ya yo tengo aproximadamente unos 125 videos por ahí, más o menos Y yo creo que es el momento perfecto para... Es un momento en el cual tú tienes muchos videos y llevas tres años en la plataforma de YouTube, ¿verdad? Tú hablas como si tú estabas ahí Esta es la primera vez que voy a hacer una video de reacción de mi canal No había material para qué grabar, o sea, no había para qué grabar Bueno, tipos, jaja, tipos, ok Ya estamos aquí en mi canal de YouTube, como pueden ver Y este, pues hoy vamos a reaccionar el video, como ya había dicho Este, o sea, yo puedo decir todos mis videos, yo los he visto El problema es que no me acuerdo de algunos Y pues me gustaría ver algunos para reaccionarlos Porque podemos poner los de más popular, más antiguo, más reciente Vamos a poner los más antiguos Sí, yo tengo tres años en YouTube, definitivamente, tres años en YouTube Eh, platano, confirme, este me interesa Vamos a ver Ah, mira, me doy auto-like, jajaja Yan30, este intro es viejo y es el trial de Animoto Muy buenas, aquí TheXGamer y les voy a enseñar uno de mis proyectos Uy Que estoy haciendo, o sea, juegos Y esa voz, Dios mío Ahora es que me doy cuenta O sea, yo mismo no me entero de mi voz, pero ahora sí me entero O sea, de cómo suena y eso Ok, aquí era cuando yo era un poco novato En hacer videojuegos Porque es que yo me interesaba Ya que tenía un juego que se llamaba Wario World Y en ese juego Que era para el 10 Efectivamente Y pues podía hacer microjuegos Yo creo que era Wario World DIY, ¿verdad? Sí, le hazlo tú mismo Y podías hacer juegos Puedes hacer gráfica Los sonidos Los sonidos ya estaban ahí, ¿ok? La gráfica y la música Y pues eso, o sea, básicamente Y eso fue lo que me inspiró a hacer videojuegos Y eso fue en el 2015 Sí, bueno Anterior a eso Porque aquí yo estaba pregando con Con DS Game Maker Que yo nunca he hecho un juego para 10 Que aquí pues yo no Tengo Experiencia en programación ahí Yo no tenía, pero Vamos bien Esto Aquí Con el que yo grabé todo Todo Esto era mi laptop vieja Que yo la tengo aquí abajo Es muy buena Salió muy buena Todavía está viva Vale, esa fue Atención Que esa fue mi primer sprite Para hacer Mi juego de 10 Los tengo que colectar Pero eso todavía no está Porque están en la versión beta Un botón secreto Y otro botón secreto Entonces son Entonces son las posiciones Todo esto Hay que Ok Es que yo Yo escucho este video Y literalmente O sea, yo no sé Que estoy viendo No sé si soy yo O es otra persona Pero Literalmente soy yo El problema es que yo no me entiendo O sea, yo Yo no sé No sé cómo explicarlo O sea, tú sabes Cuando tú hablas Cuando tú hablas Pero un micrófono ¿Verdad? Te escuchan diferente Pues así mismo Y pues No sé Aquí Esta voz era de De niño rata Me gustaba Minecraft Y pues Todavía le sigue gustando ¿Para qué mentir? Y pues Sí Me sigue gustando Soy un niño rata todavía Pero Evolucionado A Raticate Así que eso es bueno Por favor No quiero dar cringe En este video Pero este video Va a estar lleno de cringe ¿Ok? Va a durar muchísimo Hacer Los backgrounds Ah, R1 Cuando Cuando empiece el juego Voy a empezar así O sea Así Gamers Adventures Este Grado por el 10 gamer Juego dedicado A Gamers Adventures Inc Aquí Le pueden dar a play Y aquí Instrucciones de ejemplo Porque eso Intrucciones de ejemplo ¿Qué estaba pensando? Bueno Sigo haciendo lo mismo El día de hoy Como La sensibilidad Está muy sensible Un arma Está bien sensible La sensibilidad Pero Pero Instrucciones de ejemplo Bueno Tiene sentido Pero No sé Room 2 Fail Room 2 Aquí Rundos Fail Porque O sea Yo Yo Si Tengo que admitir Yo imitaba mucho A Fernanfloo Ese era mi youtuber La inspiración Y pues Dejo de youtube O sea Dejo youtube Y ahora Estoy por mi cuenta Y ahora soy Mejor que antes Por así decirlo Ok No No es por nada Pero aquí Y este Aquí a continuación Están viendo El logo De Platano Team En fase beta Porque eso El Platano Team Yo lo inventé Para Para hacerlo Para el juego del 10 Pero para los otros juegos No Era para el juego del 10 Platano Team Chavales R1 3 Aquí Ese Es más o menos Una idea De cómo va a ser el juego ¿Por qué? Yo no sé Yo can do it ¿Qué es eso? Muy pronto Cuando Ok Aquí Tengo que decir algo Aquí yo me acuerdo Cuando yo hice Esas fotos Esas fotos Yo las hice Literalmente En paint Porque yo cogí La nubecita esa Que tú sabes Para poner el texto Pues lo puse grande Con el Outline gigante ahí Y la flecha bien mal hecha El illuminati Con esa cosita ahí Del paint Y el tweet Tuve que cortarlo Y ponerlo en paint Es que Yo era un genio Yo era un genio De la información Yo Yo era Un artista gráfico Anteriormente Eso era mentira Ok Por si acaso Si no saben Que es arcasmo Pues eso es mentira Pero ahora Yo soy Malísimo Dibujando Ok ya Siguemos Cuando termine Voy a subir un video Con el título Del proyecto terminado O proyecto beta Ok Cuando termine Voy a subir un video Del proyecto terminado O proyecto beta Este proyecto Nunca se terminó Es más No sé si existe todavía Pero yo creo que no Así que Así que me gustaría Hacer uno Un juego de 10 De nuevo Pero muchísimo mejor Me gustaría Llevarme el 10 Ah mira Estoy jugando Mi propio videojuego Yo soy cool Y ustedes no Y pues así Vamos a seguir Así Para que vean Cómo funciona Y eso Ok Aquí está Vegeta You can do it Y está Luminati Todo eso Porque yo puse Calamardo ahí Ojo para el futuro Ojo para el futuro Game maker Game maker Ok aquí Estoy Estoy Creando un juego Sí Esa es la light Definitivamente Llevo dos días Creándolos Que está un poquito fácil Pero no es tan fácil Aquí hay Twitch Coca-Cola Llevo dos días Creándolo Está fácil Pero no tan fácil Son frases mías Yo estoy orgulloso De haberlas dicho Porque ahí Estaba empezando La nueva era De lo que soy ahora Y aquí ponía Twitch y Coca-Cola Porque es lo más Que me gustaba Vale Eso es un desastre De la humanidad Pero Y esas instrucciones Con mucho contraste De los ojos A mí me gustaban Los colores Pero Ahora que me doy cuenta Molestan Suena esa música Illuminati confirm Coge el Twitch 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 Coca-Cola Twitch Ok Te mandan al principio Estos bloques que están aquí Si los tocas Te mandan al principio Otra vez Tal como los Illuminati Lo hacen Yo tenía un buen vocabulario Pero Ahora no los usan Bien Porque estos bloques Se llaman Illuminatitas Eso Eso quedó Super cringe Porque estos bloques Se llaman Illuminatitas Me da cosa Es como si Uy Escalo No sé No sé Me da cosa Escuchar eso De mi voz Pues sí Que no se denote Los efectos Y la matriz Illuminatitas Estaba difícil Ya no lo digas Por favor Y Hacemos un poco después Y Bueno Bueno Oh my god Bueno terminamos No Uy no 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 Ok 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 Bueno Vamos a darle pausa al video Y se acaba El recorder El de cantasia Yo me acuerdo Que ese cantasia Que está ahí Yo lo bajé Pero era la demo Que tenía 30 días Con todos los features Y pues Yo pues Vamos a aprovecharlo Verdad Usaba ese demo Pero me iba bastante bien O sea me gustaba Que sea que fuera un demo Y tenga 30 días gratis de prueba Era excelente Y después de eso Seguí así Seguí renovándolo así Pero Descargándolo de nuevo Desinstalando Y descargándolo de nuevo Poniéndole otro Gmail Así yo era Reciclando Pero Todo está bien Y por qué Por qué yo puse a Mico aquí Y por qué mi cara está tan rara Y ese micrófono Es viejo Plátano Primero que todo Este De momento se escuchó un plátano Y salió un plátano en la esquinita Si no me equivoco Sí yo creo que sí Sí salió Ok ¿Por qué yo puse eso? Si el video se trata de Illuminatis O sea Prácticamente Son Illuminatis y mi juego Pero El video se llama Plátano Confirmete En vez de decir Illuminatis Confirmete ¿Por qué yo puse un plátano ahí? Ok Lo que también puedo decir Que esa voz Yo la hice en la escuela Grabándome voz para memes ¿Verdad? Y pues Me quedó Yo dije Ay me quedó tan bien Que puedo hacer un meme Nunca se volvió meme Ok Nunca Pero se volvió una compañía Wow El futuro está en tus manos Movimiento verde Ja Ja Ok Ese saludo Hasta la próxima Subscribe Like Comment Hazlo insecto Plátano Hazlo insecto No Yo veía mucho Dragon Ball Y ahí se notaba mucho Ok Eso es Tremendamente horrible Y al último Es plátano Confirmete Y se llama el video Porque sale un plátano gigante Brillando Genial Confirm Ah no hay otro Que cool Bueno gente Esto ha sido la primera video reacción De mis propios videos del canal Que yo tengo O sea Primera video reacción Que yo conozca De mi canal Porque no me acuerdo Haber hecho una otra video reacción Pero pa'lante Si horrible Pero me di cuenta De que yo hablaba Mucho mejor De lo que hablo ahora O sea Antes yo no me enredaba Tanto como ahora Y es increíble Así que voy a tener Que coger clases De mi yo del pasado Para poder hablar bien Bueno chavales Pues Esto ha sido la video reacción Y pues Me impresiona Si quieren que video reaccionen Más Más videos de mi canal Me lo pueden dejar en los comentarios Me estoy quedando sin material Para subir videos Tengo videos Que subir Pero Pienso que si los subo Se van a aburrir Se van a aburrir un poco Si Pero si los hago divertidos No se aburren Así que chavales Nos vemos hasta la próxima En Gamers Adventures Ok Bueno chavales Nos vemos Adiós humanos del mundo Un arma Está bien insensible La sensibilidad Ilumina Tita